¡Siguiente! Hola, chiquitos bebés. ¿Quieren algo de tequila? Déjenme pasar, porfis. ¡Arriba las manos! ¡Un paso en falso y disparro! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Tan guapos y tan nerviosos! ¡Movimiento sospechoso! ¡Disparren! ¡Ok, ok! ¡No me moveré! ¡Tranquilos! No, ¿por qué los alemanes están tan bien entrenados? ¡No me hubiera descubierto en mis cifras! ¿En serio? ¿Ese es tu disfraz? ¡Sí que te ves horrible! ¿Pero qué clase de mujer podría tener esos músculos tan grandes como tú? ¡Idiota! ¡Con esa cara no pases como bruja del 71! ¡Perdón! ¡Jamón! ¡Sacos! ¡Demonios! ¡Sí que bajaron mi autoestima! Bueno, espero que con ese disfraz no me descubran. Mi nombre es Giorno Teobana pero mis amigos me dicen ¡Joto! ¡Experiencia dorada rica! Mi nombre es Joseph Tostar pero mis amigos y las chicas en la calle me dicen ¡Joto! ¡Oh! ¡Cuerditas ¡Has usado masoquismos moraditos! Yare yare dase mi nombre es Yotaro Kuto pero mis amigos me dicen ¡Joto! ¡Yare yare dase! ¡Oh! ¡Estrella plateadita del mundo! ¡Cuándo lo quiero! ¡Hora, hora, hora! ¡Hora, hora, 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 hora! ¡Hora, hora, hora! Gracias.